¡Suscríbete al canal! Las piezas vintage por lo que me decían y este es un bone shaker que incluso yo ya lo tengo en la colección que me lo regaló mi chaparra es este el mío este es el mío de mi colección y este es el que voy a hacer para business igual tengo un proyecto con todo esto agarré varias piecitas banda varias varias yo creo que sin mentirles agarré como una 100 entonces este vídeo sería muy largo yo creo vamos a ver qué tal nos sale no se vayan banda para que vean las piezas que nos agarramos y vean por ejemplo este matchbook es una chevy caprio vean nada más de policía esta de matchbox banda una pieza muy bonita vamos a ponerla por acá llevamos dos el bone shaker y el caprio vamos a ver qué más tenemos por aquí banda porque para que vean bandita tenemos también este otro hot wheels que cambia de color este es uno que cambia de color este no sé yo creo lo voy a mover yo creo que lo voy a mover voy a hacer business con este entonces aquí tenemos este que cambia de color no conozco el casting pero es de los que les pones agua y cambian su color obviamente banda también tenemos otro este no sé este este es hot wheels también maldita pero es como un murciélago si no me equivoco no sé qué que sea pero me llamó la atención vean esta pieza también un color morado está muy muy chistosa este este de hot wheels que también ya tiene sus ayeres vean es todo metal parece formula 1 está muy chido este no sé cómo se llame bandita y si saben ustedes los nombres de estos castings me gustaría que que me ayudarán por eso hago este video también para ver si ustedes me pueden dar información me pueden orientar sobre estas piezas vean también agarré este banda este de aire y vean es de aire y este es este no sé qué animalito sea parece como un un este cómo se llama un armadillo no sé qué animalito sea pero me llamó la atención vean de aire y aquí tiene el chip y pues este lo agarré por 20 pesitos agarré lote agarré lote es que me salieron piezas de 15 pesos 10 pesos esta otra pieza que también ya tiene sus ayeres por lo que me decían que también es una pieza muy chida que es este un buble creo que se llama silver buble no sé me dijo me explicaron qué es lo que tiene de que es una pieza muy chida una buena pieza me dijo la persona que me lo vendió pero no recuerdo exactamente cuál es lo especial de esa pieza ahí si ustedes me pueden ayudar amigos uno de maisto que también maisto hace de piezas bonitas vean es este banda este porche 356 convertible un color gris muy bonito vean cómo lo ven qué bonito porche un color grisecito muy chido perdónen por ahí el enfoque quizás creo que estoy enfocando otro lado esta tesla me parece que también la viene en el lote o ya la tenía no recuerdo si fue del lote anterior pero pues también está muy chida esta esta tesla no la model y vamos a ponerla por acá una que me llamó la atención que me gustó mucho es esta troca de hot wheels vean nada más qué bonita troca esta es una veamos banda esta es una boombox así se llama boombox no sé si es de la suburban o qué es cadillac creo que es una cadillac pero está muy chingona banda vean nada más esta trocota vamos a ponerla por acá de police otro que creo que si no me equivoco este es de los dálmatas este carrito si no me equivoco no sé exactamente cómo se llame el casting del carro vamos a ver cruella de vil creo que se llama cruella de vil ajá de disney como les digo banda es una pieza muy bonita que me gustó también me salió barata es que agarré el lote banda entonces muchas de estas piezas las voy a enviar a guerrero y algunas yo me las voy a quedar y aquí otro que también es vintage por lo que me decían es este vean nada más este es metal metal parece fórmula 1 trae su copiloto me llamó la atención esta piecita también nueva en la colección vamos a anexarla todas estas piezas están min algunas si tienen detalle este que creo es de lo nuevo esta renault en color amarillo me llamó la atención y también lo voy a anexar veamos qué más banda porque como les digo son demasiadas piezas demasiadas pues creo que no llevamos ni el 20% bien este también me llamó mucho la atención esta piecita no sé parece como una jeep todo terreno está muy chistoso y pues me gustó para la colección también y nos seguimos con otro más bandita que es este subaru esta subaru yo ya la había visto pero no la había agarrado entonces agarré estos sueltitos para la colección algunos para bisnear algunos me los voy a llevar fueras entonces vean este subaru color azul que creo que ha salido mucho en matchbox este ya lo se los había creo yo mostrado vamos a pasarlo es como un fantasía si no me equivoco este también me llamó mucho la atención vean también lo acabo de traer parece también fórmula 1 es un es este metal metal está muy chida esta pieza no sé si ustedes por ahí amigos que son más conocedores que su servidor me puedan orientar con dónde salen estos casting o qué tienen de especial por favor amigos y a mí me gustaron mucho honestamente me gustaron mucho agarré el lote por aquí les voy a mostrar otras piezas también que agarré banda como por ejemplo fue este dodge vean nada más qué bonito dodge está muy chido en color amarillo agarré este porche de matchbox si no me equivoco si efectivamente es de matchbox banda también vamos a ver qué más agarramos agarré este que es como como el de forza orison creo que es de rápido y furioso si no me equivoco banda sas banda pues seguimos entonces vamos a acomodar estas piezas por acá las que les mostré este que les digo unos vintage por aquí que tenemos estos dos me gustaron mucho la verdad yo creo que me los voy a quedar ya veremos igual y vemos si le sale un pretendiente pues igual y los vamos a mover no también agarré un par de zuros banda no sé esta marca vean por aquí está uno naranja y uno verde nuevo león y este es de mérida se parece a los de michoacán este dice que se como dice gashabal o gazabal algo así se llama no sé si sea la marca banda madin china están muy chidos están muy coquetos estos zuros la verdad me dijeron que eran unos zuros no sé si sean zuros en realidad pero pues yo le creo a la persona entonces vean vienen dos dos zuros por aquí vamos a pasar con otras dos troquitas vean esta de flamas está muy chingona y este no estoy seguro si es metal creo que es plástico creo que es plástico no estoy seguro pero está pesada no sé igual y si es metal metal como esta esta también esta yo tuve una hace tiempo pero la moví esta es una hoy no me acuerdo del nombre pero es una ford banda vean yo creo que es de las primeras porque si está pesadona entonces está muy chida esta esta también esta es una chevy si no me equivoco a ver veamos porque deslumbra como está como cromado deslumbra pero parece que si banda y no le veo porque deslumbra muy gacho con la luz del celular pero parece que si es una chevy esta y también una que tuve en su blister hace tiempo que también la terminé vendiendo por cuestiones económicas hace tiempo es esta esta bonita ford que se creen que trae detalle no me había fijado que está rota de aquí enfrente no me había fijado en eso pero pues igual es una pieza muy bonita entonces esta la tuve de la red line pero es un blister este es bien en un blister básico metal metal y vean está muy chida muy bonita la verdad su pintura me gustó entonces vamos a pasarla por acá de hecho estos son unos encargos que me hicieron veamos por aquí que más sale esos carritos un amigo me los encargo amigos entonces vamos a seguirnos con este pontiac color púrpura vean está muy bonito este pontiac también tenemos este otro low rider vean nada más que bonito low rider perdonen disculpen por ahí amigos un motor expuesto un color azul desconozco de qué año sea de cuándo haya sido este porque el más reciente creo que es un verde como con negro si no me equivoco vamos a pasarnos con otras dos piezas muy chidas que es este este es un este es un copo camaro vean un copo camaro en lo personal no me gusta mucho la tampografía el carro sí pero la tampografía que trae no entonces también tenemos este otro que este es un pontiac si no me equivoco ah no es un challenger banda perdón un clásico vean un color verde un challenger clásico un color verde ahí ustedes me van diciendo amigos para ustedes cuáles parecen la mejor pieza o cuál les gustó más son puros basiquitos pero son unos básicos muy bonitos también este es un porsche de hot wheels vean un 89 porsche muy bonito en color rojo por aquí tenemos un volkswagen bitley vean de matchbox si no me equivoco este es matchbox porque también lo tengo yo liberado ya son dos veamos qué más nos sale por aquí amigos le digo los agarre baratos este lote lo agarre baratillo por aquí tenemos este otro que es un audi vean qué bonito audi también de lo reciente por así decirlo ha de tener de algunos tres lotes pasados o dos este es un camino si no me equivoco si es el camino vean efectivamente en color gliss con con flamas está muy bonita esta pieza también vamos a ponerla por acá ya tenemos varias piececitas este mint vean este porsche de hot wheels también me gustó mucho ah no es matchbox banda disculpen es matchbox parece hot wheels pero es matchbox si por los rines ya ya lo identifique y las llantas si es matchbox porque vienen más este más como si sea más marcadas las llantas de matchbox si se han dado cuenta y este es un mayorette es un lambo vean nada más qué bonito lambo viene bien tampografiado bien detallado y este me costó 15 pesitos aunque no lo crean banda 15 pesitos me costó agarré como 6 piezas no no de este casting obviamente pero entre otras otras piezas más este otro que quiero ver qué carro es drag ryper no sé si sea un carro fantasía o sea un carro real si ustedes saben amigos por favor comentenmelo a mí me gusta que ustedes que saben más que yo este me den mis clases de hot wheels mucha banda por cierto de ahí que sabe mucho de hot wheels como les digo mucha bandita de por ahí banda de ustedes sabe mucho de hot wheels y vean también este otro es un corvette este es un corvette si no me equivoco si es un corvette 1979 vean nada más qué bonito corvette en color púrpura como lo ven ustedes qué les parece este corvette vamos a ir moviéndolos para acá estos carritos porque si no nos vamos a saturar despacio ahí banda y nos vamos a pasar con otros con otros más que tenemos por aquí vean este McLaren también venía este fue venían otro lote más que agarré venía este McLaren es el de hecho acaba de salir uno en color azul de lo más reciente que agarramos en la cacería venía este Honda un Honda Acura también muy bonito este Honda en color gris vean nada más qué bonito Honda venía este Aston Martin banda este que también yo lo tuve de un 5 pack que era en color gris me parece no recuerdo bien o amarillo no recuerdo bien otro McLaren este si es un McLaren vean el 720S banda en color naranja bonito McLaren vamos a ponerlo por acá agarré buenas piezas creo yo considero que agarramos buenas piezas en esta ocasión me gustaron mucho las que agarramos vean por ejemplo este este está muy chido es un Camaro si es un Camarito que bonito Camaro clásico flameado con sus flamas se ven muy chidos los Hot Wheels con flamas me gustan demasiado un Lotus banda un Lotus color amarillo vean nada más qué bonito Lotus muchos de estos los voy a llevar fueras banda se van a ir fueras entonces algunos otros me los encargaron y si alguno de mis amigos me encarga pues con mucho gusto también uno que me gustó mucho para la colección es este Forza Horizon para mi colección va a ser banda vean y está impecable y este me costó 15 pesos con un chavillo de ahí de balderas a muy buen precio la verdad muy bonito este es un este Aston Martin clásico si es un Aston Martin no se alcanza a ver aquí banda es que como que deslumbra muy gacho pero si es un Aston Martin banda de hecho tengo dos les muestro el otro creo que si se los mostré un Porsche más de Hot Wheels este si es de Hot Wheels vean qué bonito Porsche en color dorado también no tiene mucho que salió esta variante y déjenme las acomodo por acá banda porque si no nos vamos a quedar sin espacio estaba buscando el... ah aquí es Tyren el que les decía este también me lo quiero quedar este Aston Martin son dos Aston Martin banda vean como podrán darse cuenta los dos están muy chidos me gustaban mucho estos dos están muy bonitos la verdad no sé estos estén reventan cuánto los anden reventando ahora sí quedando pero los agarré muy baratos y estos si se van para mi colección me gustaron demasiado son dos modelos son el mismo modelo me parece pero variantes diferentes se parecen demasiado como las ven muy chidas no veamos qué más qué más banda por aquí es que tengo muchas piezas más que agarré vamos a agarrar por aquí vamos a agarrar unos pocos más y vean por ejemplo por aquí banda tenemos este Porsche cómo ven este Porsche de Hot Wheels este Porsche es un 930 no a ver es el RX7 perdón y es un Mazda banda disculparán no no es un Porsche es un Mazda es el RX7 si es un RX7 pero es Mazda no no pensé que pensé que era un Porsche disculpen por ahí disculparán parezco novato de hecho soy todavía novato apenas estoy aprendiendo vean vamos aprendiendo este me parece que es la mía no este es un Adventure Wheels cómo ven este se parece a las combis que habían aquí en la ciudad de México hace años cuando eran color verde no sé si todavía sigan estando así según yo ya no son color verde pero se parece mucho a la de antes agarré esta otra troquita vean esta troquita esta es una Custom Chevy esa es una Chevy en color rojo cómo ven banda está muy bonita esta Chevy roja qué más tenemos por aquí veamos esta tal vez me gustó demasiado esta troquita color negro también creo que es una Chevy si es una Chevy vean qué bonita Chevy en color negro está muy bonita también me gustó mucho esta troquita banda uno más que es de este es de de Adventure 4 de Maisto perdón disculparán de Maisto vean es un Dodge está muy chido muy coqueto se me hizo muy curioso y por eso lo compré entonces otro más a ver qué hacemos con este compa y me compré también estos que son me parece que eran dos este dos minis así aquí están ya traqueteadones según me los iban a ver según en las fotos me decían que estaban mint y que no sé qué pero ya están traqueteados pero pues igual no hay bronca los vamos a anexar a la colección bueno no sé si anexarlos o cambiarlos o venderlos a un buen precio entonces a ver a ver a ver cómo se presta el business vamos a ver qué más tenemos banda porque si hay algunas piezas si no no vamos a acabar agarré también por ejemplo venía esta Jeep en un lote pero vean sus llantas están todas chuecas no me dijeron de esto digo igual no no pasa nada no las agarré baratas pero pues igual si me hubiera gustado aunque parece que así son sus llantas en realidad no estoy seguro porque si rueda bien vean este otro esta qué pieza es este es un Charger del 74 banda cómo lo ven un color verde ahí comentenme como les digo banda ustedes cuál más les gusta de estas piezas este es un Camaros creo que sí ah no es un es un qué un Pontiac un 67 Pontiac banda vean qué bonito está este clásico los clásicos muy bonitos este se parece a un Transport vean de hecho creo que es un Transport en color verde se ve fantasía pero me llamó la atención por la parte de acá del remolque no cómo se llama el transportador muy bonita pieza también de Hot Wheels vean aquí abajo dice Hot Wheels qué más tenemos por acá que son varias piezas como les digo amigos entonces vamos a agarrar algunas y yo creo que vamos a a dejarle aquí y más adelante en otro video les enseñaré lo demás cómo ven amigos vean por ejemplo este este camioncito parece de esos de los helados es más parece como de las peceras de aquí de México unas peceras pequeñas que hay de gente vean está muy chistosa no sé qué marca sea esta es una marca igual es de la misma de los de la de los Urus Gashbal creo que se llama algo así banda ustedes la conocerán si la conocen por favor me gustaría que me dejaran datos este me gustó para mi colección banda este Charger este Dodge policía vean Dodge Charger muy bonito la verdad en color azul está muy chido está impecable también este me costó creo que hasta 10 pesos banda si no me equivoco lo agarré por 10 pesitos por aquí tenemos otra trocota vean esta es una Jeep si no me equivoco un color azul qué carrito es este veamos ay no sé no dice parece banda pero parece que ese es una Jeep una todo terreno también una 4x4 este me llamó la atención este es un fantasía se parece a este que es como de los dálmatas vean como que medio se le parece pero no es obviamente entonces pues también vamos a ver qué onda a ver a ver quién lo quiere por aquí sale un Mustang Wanda vean este Mustang también me costó creo 10 pesitos vean y está impecable también está en buen estado muy bonito muchos Mustang por aquí también está este Mayoret vean un Renault Mayoret que a mí yo creo ya tiene sus añitos no estoy muy seguro pero ya se ve también ya que tiene sus años este Mayoret son un buen de piezas banda igual y a lo mejor no las mostré muy a detalle disculparán pero si no no vamos a acabar y por aquí vamos a con otros más para concluir ya el video vean por ejemplo este este me llamó mucho la atención este no sé qué carro sea banda es un el camino es un camino vean pero con un motor expuesto atrás es un camino es un camino banda por aquí tenemos otra pieza que también me llamó la atención que no he visto qué modelo sea pero es este un Citroën C4 Rally hasta parece Golf no o un Honda no parece como Golf y Honda banda la neta está muy llamativa está chistosa está bien se ve bien se ve bien la camionetita veamos por aquí salió un Castrol vean este es un 70 Ford este sí lo conocerán muchos de ustedes el Skort el Skort está muy chido y por aquí tenemos otro Mustang más como el azul ¿dónde está el azul? creo que son los mismos moldes el mismo modelo este con este pero este sí en color blanco entonces ahí vemos a ver a ver si este alguien lo quiere vamos ya ya veremos a ver quién lo pide de los compas de los conocidos que también son coleccionistas que luego hacemos business banda entonces ahí también me dedico a hacer business y vean por ejemplo este Porsche 914 también un bonito Porsche 914 en color verde está muy chido por aquí tenemos otra pieza también muy bonita que este es un Charger también un clásico bonito que color rojo tan bonito veamos qué más porque todavía nos faltan algunos pero yo creo que aquí le vamos a dejar amigos también para que ustedes no se aburran y creo que creo que ya les mostré casi todos banda tengo algunas otras piezas más pero esas son de las que yo ya tenía bien por ejemplo este este de demonize de tampografía demon vean este es un 10 pro stroke está muy chido muy modificado parece que es un chevrolet no es como un camaro no sé banda sí creo que este es un camaro banda un camaro pero bien modificado vean nada más good year la tampografía está muy chido está bonito está muy largote se ve muy exótico vean otro por aquí banda este me llamó mucho la atención porque dice que es hot wheels pero no sé si es un hot wheels chino ah es de mcdonald's vean ya le vi las llantas que es de mcdonald's estos los agarré en balderas agarré 6 carritos de estos bueno no exactamente este modelo estaban en buen estado por 30 pesitos me llamaron la atención por ejemplo fue este agarré también este de transport agarré una troca con unas llantas chonchotas agarré esta maquinita también vean de matchbox que también me gustó vean nada más este en color gris de matchbox ajá entonces este este un tesla que este es aparte este ya no lo agarré de ahí de ese elotecito pero vean está muy chido color gris y pues con esto concluimos amigos los invito a que se suscriban amigos que me comenten cual carro les llamó más la atención a ustedes invitarlos a que se suscriban me comenten amiguitos este mucho éxito les deseo estoy empezando ya a entregar los regalos este por favor quiero que me aguanten tantito banda los que son de fuera se los voy a en cuanto me recupere tantito y ya les voy a empezar a mandar sus piezas ya este y también es cuestión de tiempo pero si ahí está amigos no vayan a pensar mal entonces para que no se preocupen y no estén este dudando va entonces yo sé que no dudan ni nada no pero digo por si las dudas entonces este para que se estén también al pendientes amigos estamos en contacto ya estoy empezando a entregar a los que son de aquí de la ciudad de México por cierto saludos al Isaac y mucho éxito amigos gracias por su apoyo y hasta la próxima ulala y hasta la próxima